Bueno, hola, me llamo Sofía Peñalosa, tengo 15 años y en mis tiempos libres me gusta leer. Excelente, ¿y cómo es tu familia? Pues, mi familia, yo tengo dos hermanas mayores que yo. Bien. Mi sobrina, pues, mi hermana mayor, tiene 27 años y tiene una hija y un esposo y vive por aparte. Y mi otra hermana también vive con su esposo y yo vivo con mi papá. Los papás están separados, pero pues, pasa también mucho tiempo con mi mamá los fines de semana y entre semanas con mi papá salgo a comer, estamos en la casa. Excelente, muy bien. Y, bueno, ¿cómo es su escuela? ¿Qué haces? ¿Qué le gusta? Pues, mi colegio es el INEM Jorge Isaacs de Cali. Es el más grande del surdiente del país, también el mejor en nivel académico. Es extremadamente grande y a mí me fascina. En décimo, en noveno, en realidad, al final del noveno, uno escogió una modalidad que es lo que quiere estudiar en la universidad. Entonces, te van enseñando más de eso. Hay varias modalidades. Ahí está idiomas, está contabilidad, hay muchas cosas. Industriales, música y está salud, que es donde yo estoy. Y, pues, ahí vemos profundización en ciencias naturales, vemos salud y vemos nutrición. Excelente. ¿Y cuál es tu favorita de todo? Mi favorita, pues, mi favorita es nutrición. Es bastante interesante y también filosofía me gusta mucho. Excelente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. A la vez. Gracias. 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 Gracias.